Música Es muy interesante porque efectivamente llevamos muchos años luchando por el mar, porque esto no vaya para peor y hay que concienciar, porque estamos encontrándonos ahora, circunstancias que no se deben repetir. Entonces tenemos que concienciar y es labor nuestra que este proyecto saca para adelante. Este proyecto es bastante interesante para que la gente llegue a concienciarse de todos los residuos que tenemos en el mar. Siempre con las fotos hemos pretendido mostrar lo que la gente no puede ver, las maravillas que hay bajo el mar. Que la gente con estas imágenes que sea capaz de ver lo que tenemos en el mar y que sepa valorar lo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.